de la bolsa mexicana de valores y el peso luego del lunes negro que vivió ayer al caer a niveles de dos mil catorce. Por la mañana el primer índice de la bolsa avanza 0.91 por ciento mientras que el dólar se vende a 20 pesos con 80 centavos en ventanillas bancarias. Va el Poder Judicial contra reformas de Andrés López Obrador. Jueces y magistrados elaboraron una demanda modelo para echar atrás iniciativas aprobadas por Morena que atentan contra la autonomía del Poder Judicial de la Federación, entre estas la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Públicos. Juventus, Real Madrid, Roma, Manchester City, United, todos en busca de su boleta a los octavos de final. Es el martes de Champions League. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 27 de noviembre y por supuesto, como todas las tardes, les invitamos a que se queden con nosotros. Tenemos dos horas con mucha información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros. Las próximas dos horas tenemos información importante para ustedes. En los deportes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros aquí a las tres de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de La Ciudad y el Mundo, porque en esos momentos ocurren cosas importantes. Este es el resumen. Tras la caída abrupta de la Bolsa Mexicana de Valores, su principal índice inició este martes con un mejor ánimo. Ayer los mercados financieros se hundieron más de cuatro por ciento a su mínimo nivel en más de cuatro años y medio. El nerviosismo en el mercado accionario se produjo ante la propuesta del Partido del Trabajo de eliminar las Afores. Para el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el CONSAR, Carlos Ramírez, eliminar las Afores para crear un sistema de pensiones único que sea administrado por un solo organismo financiero es inviable operativamente y también extra propietario. Ante la fuerte caída financiera de ayer, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, garantizó que en dos mil diecinueve las finanzas públicas tendrán un superávit primario de uno por ciento del producto interno bruto. Adelantó que en el primer día de la nueva administración se establecerá un diálogo directo con inversionistas y calificadoras sobre el paquete económico dos mil diecinueve. Además, Urzúa propuso a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México. En el mercado cambiario, el dólar se vende a 20 pesos con 75 centavos y se compra en 19 pesos con 90 centavos en ventanillas bancarias. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, señaló que incrementar el salario mínimo de 88 pesos a 103 pesos para alcanzar la línea de pobreza en el mes de diciembre no ocasionaría riesgo de inflación ni desempleo en el país. Dijo que de 1950 a 2016 el salario ha crecido dos por ciento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ajusta los salarios de los funcionarios con un tope para que en ningún caso rebasen el ingreso del presidente de la República. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en octubre de este año la tasa de desocupación en el país fue de 3.2 por ciento de la población económicamente activa, con cifras desestacionalizadoras, proporciones inferiores a la del mes previo cuando se ubicó en 3.3 por ciento. A tres días de que se suspendan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, tal y como lo había anunciado el próximo director del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando, dijo que por el momento las obras continuarán por varias semanas más, toda vez que hay una serie de trabajos que están en proceso y no es conveniente de tenerlos. La senadora de Morena y vicepresidenta de la mesa directiva, Mónica Balboa, propondrá en la Cámara Alta una iniciativa de ley para que el ciudadano con la figura de consulta pueda opinar sobre el manejo del presupuesto público. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó este lunes en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen de la iniciativa de reformas constitucionales para modificar la figura de la consulta popular e introducir la de revocación de mandato. Con los cambios aprobados, en lo particular los ciudadanos podrán presentar una solicitud de consulta ciudadana. En otros temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a las autoridades de Estados Unidos que realicen una investigación exhaustiva sobre el uso de gases lacrimógenos contra migrantes centroamericanos en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego. El presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, reiteró que el ayuntamiento a su cargo no cuenta con las capacidades necesarias para atender el problema de seguridad nacional que representa la llegada de más de 5 mil migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Estimó que el conflicto en esta zona ha afectado a 80 mil tijuanenses que diariamente van a trabajar ilegalmente a California. Más de 400 invitados internacionales confirmaron su asistencia a la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ivanka Trump será una de las asistentes. Así lo confirmó ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que el vicepresidente Mike Pence también estará presente. Y ahí mismo en Estados Unidos, el juez Brian Cogan pidió sancionar al equipo de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán por el uso ilegal de un teléfono celular en la corte por parte de Emma Coronel. La unión fue presentada a la medianoche de este martes. En tanto este día, Miguel Ángel Martínez Martínez, el gordo o el tololoche, uno de los primeros y más cercanos colaboradores de Guzmán Loera, continuará rindiendo su declaración luego de que ayer reveló la relación de su jefe con Guillermo González Calderón y excomandante de la Policía Judicial Federal, asesinado el 6 de febrero de 2003 en Macalén, Texas. El gobernador aliancista de Nayarit, Antonio Echavarría, dijo no tener problema con la figura de los superdelegados creados por Morena en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Señaló además que ahora su jefe político es Andrés Nando López Obrador. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que si bien las finanzas del Estado no están en bancarrota, estas ya no dan para cubrir la nómina magisterial, por lo que entrega al gobierno federal el sistema educativo local. En Puebla, más de 20 rutas de transporte público pararon labores y sus operadores bloquearon al menos tres puntos de la ciudad para exigir al gobierno aumento a tarifas y libre competencia con la red urbana de transporte articulado. A los conductores que ofrecían el servicio los obligaron a sumarse a este paro. Una nueva explosión por pirotecnia se registró en un taller de la zona de La Saucera, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum anunció el programa que va a sustituir las fotomultas en la capital. Adelantó que se van a cancelar los contratos a los privados que actualmente operan este sistema de infracciones. Los alcaldes de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, acudieron ayer al Congreso de la Ciudad para solicitar mayores recursos en el presupuesto de egresos 2019. Y la alcaldía de Iztapalapa necesita más recursos para frenar el deterioro en que se encuentra actualmente nuestra demarcación. Arranca en el Congreso de la Ciudad de México una jornada de 16 días de activismo contra la violencia de género. A través de diferentes actividades se busca concientizar a la población para erradicar los comportamientos y visiones que generan los diferentes tipos de violencia. Exigimos que se nos escuche no solo hoy, sino todos los días hasta que el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres ya no tenga sentido. Queremos alzar la voz, que se escuche como un eco grande en todos los rincones de esta ciudad, del país, del mundo, alzar la voz contra las violencias que padecemos, que vivimos las mujeres. El diputado de Morena en el Congreso local, Temis Loquez de Villanueva, realizó la primera reunión de trabajo con personas comerciantes del sistema de transporte colectivo Metro a fin de trabajar en la elaboración de la Ley de Trabajadores No Asalariados, que tendrá que estar lista más tardar el 20 de noviembre de 2019. Alumnos de las preparatorias 2 y 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciaron un paro de labores a 48 horas. Aunque padres de familia están en desacuerdo con esta medida, los estudiantes del primer plantel le mandan la renuncia de la directora, mientras que los jóvenes de la prepa 5 se sumaron en apoyo a sus compañeros. Más información, 145 ballenas piloto murieron en Nueva Zelanda tras quedarse varadas en la isla Stewart. Al ser atendidas, la mitad de ellas habían fallecido. El resto presentaba mal estado de salud, por lo que fueron sacrificadas. Tras una travesía de seis meses, la sonda InSight de la NASA logró aterrizar sobre una llanura desértica de Marte. Se trata del primer vehículo espacial construido para explorar el interior profundo de otro planeta con instrumentos para detectar el calor planetario y los movimientos sísmicos jamás medidos. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia, Brenda, amigos de la ciudad y el mundo. Buenas tardes. Martes de Champions League, Roma y Real Madrid buscan su calificación a los octavos de final. Juventus, Manchester City y Manchester United califican con un empate. La acción estelar comienza a partir de las 2 de la tarde. Esto, mientras seguidores del Ajax y el AEK protagonizaron un pleito terrible horas antes del partido. Afortunadamente, la intervención de las autoridades impidió que esta refriega terminara en algo que lamentar. Le platico también que ya comenzó la venta de boletos para la liguilla en la capital del país. Cruz Azul, América y Pumas colocaron a disposición sus entradas con precios que van desde los 200 pesos hasta poco más de los 1.500 pesos. Asimismo, quedaron listas las semifinales de la liga femenil. Tigres, superlíder del torneo, ahora encarará a las Chivas de Guadalajara, los únicos equipos campeones al momento de la liga. En la otra semifinal, el equipo de Tuzas ante el América. Y finalmente, la Conmebol informó este martes que la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate no se jugará en Argentina y se disputará el 8 o 9 de diciembre. La fecha exacta y sede se revelará en los próximos días. Gracias, compañeras. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Óscar, y a todas y todos por acompañarnos. Estamos iniciando esta segunda emisión de La Ciudad y el Mundo y nos enlazamos con nuestro compañero Rodrigo Muñoz hasta la Casa de Transición porque el próximo canciller, Marcelo Ebrard, está dando conferencia de prensa. Rodrigo, ¿qué detalles nos tienes? Adelante. Muy buenas tardes, Celia Brenda. Un gusto saludarlos a ustedes, a todo el auditorio de La Ciudad y del Mundo. Así es, en este momento se lleva a cabo una conferencia de prensa encabezada por Marcelo Ebrard Casahugón, próximo secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y bueno, lo hace con motivo de nuevos nombramientos al interior de la Cancillería. Empezó por anunciar que Julián Ventura Valero será el próximo subsecretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, Marta del Soperalta se encargará de asuntos interdisciplinarios y derechos humanos. Maximiliano Reyes Úniga será el encargado para América Latina y el Caribe. Mientras que Jesús Eade, pues bueno, como ya lo sabemos, en los últimos meses estuvo acá de vigilar o más bien participar como observador en las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por lo tanto se quedará con la subsecretaría para América del Norte. En estos momentos, Marcelo Ebrard está hablando sobre la relación que existe entre México y los Estados Unidos y lo que viene en un futuro a corto plazo. Si te parece bien, escuchemos lo que está diciendo en este momento el próximo canciller de nuestro país. Segundo, nosotros no podemos determinar como país el ritmo según el cual son entrevistados, como tienen que ser entrevistados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues prepararse para asumir que van a estar una parte de ellos en territorio mexicano y en esa zona durante los próximos meses. Eso es lo que están haciendo hoy por hoy y hay que apoyarles la autoridad municipal. Y las diferentes autoridades es lo que están tratando de hacer, por eso hay que apoyarles y no hay que apoyarles. Eso no es una negociación bilateral, eso lo tenemos que hacer nosotros. Es lo que siempre. Quizá ahora la diferencia es que es un número mayor. ¿Qué estamos negociando con Estados Unidos? Queremos que participen en el proyecto que te acabo de decir, lo que realmente queremos nosotros. Es lo que quisieramos. No quiere decir que ya lo negociamos, ya está terminado. Pero vamos en esa dimensión. Eso respecto a lo primero. Lo segundo. Venezuela, uno de otros casos, ¿en qué momento participaríamos? Si es útil que México haga algún tipo de mediación para encontrar una solución pacífica. Caso contrario, lo lo haremos. De voto propio. México no tiene por qué estar, digamos, participando más allá de lo que es la defensa de sus intereses y promover sus valores. Pero si en algún caso, en algún conflicto, somos útiles, sí lo valoraríamos. Hoy por hoy es difícil decirlo. Es muy difícil saberlo. Para la condecoración que me dices, bueno, es un evento que respetamos por parte del gobierno actual. Es decir, las últimas decisiones están tomando y lo respetamos. No lo vamos a cuestionar. Marcelo, vamos a hablar del otro lado. Adelante, Rodrigo. Te escuchamos. Así es, pues mira, pues en el tema de hoy, definir esta relación fútbol con Estados Unidos. Recordemos que el presidente electo ha dicho y mencionado en reiteradas ocasiones que el plan va a ser un plan integral de desarrollo para América Latina y Caribe, en donde espera que tanto Estados Unidos como Canadá se reúnan, se puedan unir a México y puedan combatir el tema de la pobreza, que de acuerdo con López Obrador, pues es el principal motivo por el cual las personas han migrado y se ha originado fenómenos como la caravana migrante que en estos momentos actualmente, pues atraviesa nuestro país. Asimismo, Marcelo Ebrard está detallando también cuál será la relación que podría tener México con Venezuela al verlo desde afuera. Este es un tema bastante polémico, bastante complejo. Y Marcelo Ebrard asegura que solamente si México podría participar de manera pacífica, tratar de resolver los problemas, sería la única vía en la cual podría intervenir. De otra manera, pues simplemente va a respetar los derechos de la nación hermana de Sudamérica. Este es el reporte de Línguez. Rodrigo, muchas gracias. La conferencia continúa en preguntas. Si es necesario, nos enlazamos nuevamente contigo para conocer más detalles. Y seguramente le preguntarán sobre si está todo listo en cuanto para recibir a los mandatarios el próximo sábado. Y bueno, estaremos también al pendiente y en comunicación. Muchas gracias. Claro que sí, estamos muy al pendiente. L. Aprenda, buena tarde. Muchísimas gracias. Es Rodrigo Muñoz allá en la Casa de Transición. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.